Usted sabe que la turista estadounidense que fue atacada por un león en Sudáfrica y que murió en el proceso, estaba allí buscando crear conciencia sobre la importancia de proteger a estas especies. Lo que sucede es que ella no siguió las instrucciones de mantener las ventanas abiertas y algo hizo que el animal reaccionara de esta forma. Aquí están viendo otro incidente separado, anterior, otros sustos que han tenido lugar allí porque nuevamente los visitantes no obedecen las reglas. Diego Arias tiene las imágenes. Katherine Chappell, de 29 años, originaria de Nueva York, perdió la vida cuando una leona saltó a la ventana de su carro y la atacó mientras ella visitaba un parque de leones en Sudáfrica. Según el vocero del parque, Katherine y su guía tenían las ventanas de su carro abiertas a pesar que les advierten a los visitantes de mantenerse dentro de los vehículos con las ventanas cerradas. El guía que acompañaba a Chappell también fue mordido en los brazos y sufrió un ataque cardíaco cuando trató de ayudarla. Pero Katherine no es la única que ha visitado un parque como este con las ventanas abajo. En este video se aprecia a varios adultos y hasta niños con las ventanas abajo, las cabezas afuera del vehículo, tomándole fotos a un león que está a pocos pies de distancia. De repente el león mueve su cola, señalando que se siente amenazado y ruge con rabia. El incidente no pasó a mayores, pero el video fue dado a conocer por un parque de animales en África para que los turistas entiendan que estos animales son salvajes y podrían perder la vida tratando de tomar una foto. Cuando bajan una ventana, eso es una oportunidad, que el león ve la oportunidad. Se puede poner agresivo pensando que a lo mejor hay comida ahí, a lo mejor hay algo que es humanaza para ellos y ellos se van a defender. Una triste elección para la familia de Katherine, quien trabajaba creando efectos especiales para populares series como Game of Thrones e irónicamente también estaba en África recaudando fondos para la conservación de la vida salvaje. Y a través de Facebook la hermana de Katherine ha dicho que Katherine era bondadosa, aventurera e inteligente. La compañía que transporta a los turistas ha dicho que su guía tenía las ventanas arriba, que Katherine bajó su ventana por voluntad propia y lo hizo a último minuto. Regreso contigo al estudio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.